Y paseo la vista por la celda asiaga, veo mi mochila llena de esperanzas, todo lo necesario para vivir en los bosques prolijamente embalado, hasta el último botiquín de primeros auxilios y un pequeño costurero armado sabiamente por mi madre, con alfileres de gancho, botones, agujas especiales, tijeritas de aluminio. Ella incluso había cosido en la mochila la medallita de San Cristóbal. Todo el equipo de supervivencia hasta el último suéter, pañuelo y zapatillas de lona para las caminatas. Pero esa mochila repleta de esperanzas es testigo de un caos de botellas vacías de vino blanco, champán, damajuanas, horror. ¿Hago algo rápido o estoy perdido? Entiendo. Perdido en la senda de los últimos tres años de desesperación ebria. Una desesperación física y moral y espiritual que no se aprende en la universidad. No importa cuántos libros acerca del existencialismo o el pesimismo se lean, cuánta ayahuasca para tener visiones se beba, ni cuánta mezcalina o cuánto peyote se ingiera. La sensación al despertar con delirium tremens, con el terror siniestro de la muerte escurriéndose de los oídos, como esas telas pesadas que tejen las arañas tropicales. La sensación de ser el monstruo jorobado de un pantano gimiendo debajo de la superficie en el fango caliente, arrastrando largamente una carga también caliente hacia ninguna parte. La sensación de estar sumergido hasta los tobillos en sangre de cerdo y viendo. Uff, estar hasta la cintura en una cacerola gigante de agua oscura y grasienta sin un vestigio de espuma o jabón. Mi rostro, visto en el espejo con una expresión de intolerable angustia, tan asolado y abrumado por el dolor que ni siquiera resulta posible llorar delante de algo tan feo, tan perdido, sin relación alguna con su primitiva perfección y, por lo tanto, sin ninguna imagen que justifique las lágrimas. Es como si el Stranger de William Seward Borroughs ocupara de repente mi lugar en el espejo. ¡Basta! ¿Hago algo rápido o estoy perdido? Así que me levanto de un salto. Antes que nada hago la vertical para bombear sangre al cerebro. Me doy una ducha, me cambio la camiseta, las medias y la ropa interior, guardo mis cosas enérgicamente, me cuelgo la mochila, tiro la llave sobre la mesa y salgo. Y llego a la calle helada y camino rápido hasta el almacén más cercano a comprar comida para dos días. La meto en la mochila, deambulo por perdidos callejones cargados de melancolía rusa donde los vagabundos se sientan en turbios umbrales con la cabeza apoyada en las rodillas en la noche viscosa de la ciudad. Tengo que escapar o morir. Y voy a la estación de ómnibus. En media hora estoy sentado en un ómnibus. El ómnibus dice Monterrey. Y corremos por la inmaculada autopista de Neón y duermo durante todo el camino. Y me despierto sobresaltado, oliendo el aire marino y el chofer que me sacude. Monterrey, final del recorrido. Y por Dios, esto es Monterrey. Me levanto medio dormido a las dos de la mañana contemplando imprecisamente pequeños mástiles de barcos pesqueros frente al estacionamiento del ómnibus. Ahora, lo que tengo que hacer para completar mi huida es descender 22 kilómetros bordeando la costa hasta el puente de Rayton Canyon. Y caminar.